El camino se ha puesto muchísimo más transitable, por eso voy grabando. Y ahora os cuento una anécdota. Tenía yo por entonces 15 años, cuando visité por primera vez esta zona, y no es que se fuera por primera vez, que fue la primera y la única vez que yo subí aquí, y ya como digo, tenía 15 añitos, y también vine solo, yo es que siempre he sido así, me ha gustado caminar solo, otros no, otros no salen a caminar si no van acompañados. Bueno, pues ya estamos aquí en el tajo. Este es el tajo donde se estrejeron las piedras para construir el puerto. Mirar ahí abajo, no sé si me puedo acercar a algo más. Esto es un bloque de piedra que se quedaron aquí. Estas que hay aquí debajo, pues también fueron cortadas, pero no utilizadas. Bueno, pues ya no podemos ir más al burro. Ya veis, ya veis, pues como lo he hecho, lo he hecho con el brazo extensible que compré. Y ya, aquí tenéis la panorámica. Y ya, aquí tenéis la panorámica. ¡Suscríbete al canal! Pues bien, vamos con el regreso, que no podemos entretenernos mucho. Aquí tenemos que cruzar por una parte muy estrecha y con el precipicio a la derecha. Bueno, estos señores tienen un perro que es muy bravo y lo han sujetado para que no me haga daño. Bueno, ya estamos abajo. Bueno, abajo no. Estamos en otro camino que dije que iba a tomar. A ver dónde me lleva, si no me equivoco nuevamente. Bueno, pues este barrio, siendo muy antiguo, tiene la intención de estar bien cuidado. Con su espacio abierto para reuniones y demás. Como dije, aquí solo había cuevas. Ese es un barrio que estaba ocupado por Enia Gitana. Ya no sé cómo estará, pero era así. Me indican que hay un camino hacia arriba que tiene salida, pero yo voy a continuar por aquí abajo, que es más cómodo, porque veo que hay autos. Y hay autos significa que habrá salida, digo yo, no lo sé. Efectivamente, hay consultado y que sí, que hay salida. Bueno, he hecho mención a la etnia gitana, pero este es un barrio que estaba ocupado por pescadores, trabajadores del mar. Por eso se llama el barrio de pescadería La Chanca. Señores, estamos ante el símbolo inequívoco de que nos encontramos en zona de trabajadores del mar. Eso aquí es el límite, diríamos, o cuando comienza el barrio de pescadería La Chanca. Nosotros continuamos con nuestro regreso al centro de la ciudad. Aquí tenemos un instituto de la zona. Pasamos delante de lo que fue un antiguo cuartel de infantería. Bueno, ahora está utilizado también para el Ministerio de Defensa. Y estos son los jardines que tiene el edificio aquí delante. Ahora pasamos delante de una antigua mezquita que fue en tiempos del califato. Y entramos en la calle de la Almedina. La Almedina, ya sabréis que viene del nombre árabe. O sea que aquí estaba asentada la población en aquellos tiempos. Viajamos en la calle de la Almedina y nos vamos en dirección a la catedral. Y antes no encontramos el convento de las puras. Gracias. 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 Gracias.